Y con esta chilenita saludamos con mucho cariño para mis paisanos de equis Y nos vamos hasta Yosoyuxi, Poyuchi, Río Santiago, Guadalupe, Titapa y Agua Fría, Tupala Pero que sabor, que sabor Que bonitas son las costumbres de la mixteca oaxaqueña Y nos vamos hasta San Miguel Copala En especial para mi amigo Adel Vázquez Y por qué no, saludamos con mucho cariño para Producciones Martínez Hasta Río Humo, Copala Y nos vamos hasta Tierra Caliente 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 Tierra Caliente Y nos vamos hasta Tierra Caliente Imponentes de Tierra Mixteca